Peque Cánticos presenta Hola Peque Amigo, te saludo nuevamente. Soy la hermana Yubi, guía de Piedras Negras Coahuila. ¿Recuerdas las pistas de ayer? Pues hoy las vamos a usar en pistas despistadas. Resolvamos la primera pista. ¿De qué material eran las paredes del atrio? ¿Recuerdas la pista? Así es, de lino torcido, o sea, blanco. Resolvamos la segunda pista. ¿Colores que tenía la puerta del atrio? ¡Excelente! Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pista número tres. ¿Dónde estaba ubicada la puerta del atrio? ¿Lo recuerdas? Muy bien, Peque Amigo. Al oriente, por donde sale el sol. Peque Amigo, ¿recuerdas qué significa para nuestro Dios el color blanco? Así es, santidad, santidad de Dios. Resolvamos la pista número cuatro. ¿En qué lugar ordenó Jehová construir el tabernáculo? ¡Excelente! En medio del pueblo. ¿Lo recordaste? Peque Amigo, ¡súper! Ha resuelto todas las pistas. Este es un caso cerrado. Nos vemos el día de mañana. No olvides la de la... Eso es un caso cerrado. ... Gracias.